Vine ayer después del aeropuerto de frente a entrenar porque obviamente quiero estar con mis compañeros, quiero estar en mi equipo en Alianza, en mi familia y contento de ya iniciar esta nueva etapa, este nuevo campeonato me costó, en lo personal sentí una gran tristeza pero la alegría que sentí al campeonato pues no se puede comparar entonces estoy muy contento por lo que hicieron todos mis compañeros durante todo el campeonato creo que es bien merecido el título y ahora pues ya a cambiar de página